Hola, wow, tengo el cabello corto y es chistoso porque en el video que sigue lo voy a tener largo pero solo ignoremos eso, me presento hoy ante ustedes con esta greña y este outfit y este cuarto super tirado porque quiero que se arreglen conmigo, me voy a arreglar desde ahorita para en la noche, en navidad soy un desastre, no me importa, ok, vamos a arreglarnos, tengo muchísima frujera, ya es muy tarde ok, la lista de retos es tener la cama, bañarnos, peinarnos, maquillarnos, editar el video, subir el video, ok ok, tener la cama, check hola, ya me bañé, les voy a enseñar lo que me voy a poner no sé, en realidad no sé cómo hacer esto, nunca he hecho algo como esto antes entonces solo les voy a decir lo que me voy a poner y me lo voy a poner y luego me voy a maquillar y ya ok, ok, bye la verdad es que estaba entre dos outfits, el primero era una falda y una blusa como transparente pero es que ha estado haciendo muchísimo frío aquí, entonces creo que la otra opción que eran unos jeans y una blusita y un chaleco es la mejor opción por el momento ya en año nuevo les enseño el outfit que voy a usar porque ahorita hace demasiado frío como para usar falda para ser sincera esa es la blusa que voy a usar tiene como holanes aquí y botones hasta así hasta abajo y aquí se le hace un moñito que ya verán después es de manga larga, la tela sí es delgadita como voy a traer chaleco ya me voy a ponerlo encima el frío es inexistente con unos jeans acabo de ver un meme que dice que no hay nada más horrible y nada más irrespetuoso para tu familia que llevar jeans rotos a la cena navideña y eso voy a hacer espero que me vaya bien no están tan rotos, entonces no creo que haya tanto problema están navideños porque tienen esferas y está un poquito roto de acá abajo y encima de todo esto, ay de verdad disculpen mis fachas está este chaleco y está súper calientito de adentro y eso es todo así se ve pero bueno, creo que voy a planchar mi blusa me da un poco de flojera pero es que siento que si la plancho de todas formas se va a volver a arrugar entonces ya que sea más la hora de la cena igual me la quito y la plancho ok, no me agrada yo antes todos los años me súper arreglaba, me maquillaba, el tacón sote igual y con esto sí me voy a poner tacones pero era como too much o sea era mucho un día dije de todas formas voy a estar sentada en mi sala no voy a estar cómoda porque mejor no me voy cómoda pero bonita y ya no pierdo tanto tiempo arreglándome y todo eso este año decidí ser lo más sencilla pero arreglada que se pueda al rato me voy a peinar ya que se me seque la greña y pues a maquillarme para que me puedan ver mejor esta es la blusa ya se me deshizo el moño pero esto igual podría ir perfectamente así y se ve bien la blusa con el holán mi cobija caliente mi pantalón y los botines no sé si voy a usar unos botines más altos 6 horas más tarde ok hoy no va a haber luces atrás ni arreglo bonito hoy solo nos vamos a maquillar esto me recuerda un poco a un capítulo de los padrinos mágicos les voy a hacer un moño ya tenemos el moño vamos a maquillarnos la verdad es que no sé cómo me voy a maquillar exactamente traigo pestañas postizas ya se me están cayendo me las puse de una por una y ya me duraron como unas dos semanas me las he cuidado bien tengo ganas como de ponerme algo rojo con brillitos arriba vamos a ver ahorita que sale lo primero que voy a hacer es peinarme me cansé de estar acomodando las cosas rápido porque teníamos un tiempo límite para hacer todo este video y creo que no lo vamos a lograr lo primero que voy a hacer es peinarme las pestañas peinarme las pestañas normalmente yo lo que haría sería peinarme el cabello primero pero en este momento mi cabello sigue mojado pasarle la secadora me peino mis pestañas porque como son una por una luego se enchuecan todas no sé si alcanzan a ver esta está súper chueca ok se me está acabando la pila ya estoy cargando otra batería ahorita ya me puse primer y me puse corrector en las manchitas rojas que tenía base este es de Lancome la verdad solo les estoy diciendo como lo estoy haciendo yo así que si hago algo mal lo siento pero con mucho gusto puedo recibir sus opiniones y sus consejos para mejorarlo para la próxima vez ok yo excusándome yo me lo pongo así y luego con una esponjita de estas así gordita por toda la cara y ya que termino de hacerme en la cara me lo paso al cuello trato de que toque lo menos posible las cejas para que no me queden empanizadas espero que les guste este video la verdad no tenía ni idea de cómo hacerlo que nunca he hecho un video así pero bueno es divertido que van a comer en navidad nosotros vamos a comer lomo no, lomo no vamos a comer nosotros vamos a comer una carne que se llama picaña y ensalada y ensalada de manzana dulce y ponche y creo que es todo voy a agarrar mi corrector de Too Faced me lo voy a poner así y poquito aquí en la nariz poquito aquí aquí leve con este le doy rápido porque se seca súper rapidísimo y luego a veces lo subo un poco para acá para que cuando ponga la sombra tenga como de dónde agarrarse así que creo que voy a cortar esto para ahorrar batería y ya que me haga el polvo el bronzer y el iluminador regresamos la verdad es que no pues no les puedo dar mucha explicación de cómo lo hago porque ni siquiera yo sé luego ahorita me voy a poner un balanceador de pH voy a usar este fijador de maquillaje también que huele súper feo es de color ton pero huele súper feo de verdad huele como a pescado no es broma y luego como que te lo escupe en la cara como así me cayó la oreja me voy a poner un poquito de iluminador en el tabique de la nariz pues sí verdad no tenemos tabique en otra parte son de Victoria's Secret y se llama oh es un lip palette aparentemente es para los labios y no es para los ojos bueno era esto y resultó ser para los labios miren encontré una igualita me voy a poner el que es como tinto aquí voy a intentar algo loco voy a agarrar mi iluminador dorado y esta brochita la voy a mojar y voy a tratar de ponérmelo a ver si funciona yo he visto que eso funciona con el iluminador de la Rihanna ahora sí voy a difuminarlo perdón que no hable yo veo que una se maquilla ni platica ni todo pero yo necesito como toda mi concentración para hacer esto porque si no de plano no puedo voy a poner un poquitito de delineador evidentemente estaba un poco disparejo pero no quiero seguir ahí moviéndole y terminar viéndome como un lindo mapachito ok disculpen todos los cables que están en este momento detrás de mí así es como quedó el maquillaje el labial no me encantó pero pues ya que se me quite me lo pongo nude y listo solo para que no se me vea tan aburrido el cabello lo que voy a hacer es hacerme unas cuantas ondas no chinos porque no quiero que quede chino el cabello imagínense así de cortito y luego todavía chino pero así como más para que se le vea un poquito de movimiento y ya termino y ya estoy súper apurada porque ya llegaron todos y yo sigo aquí ni de broma voy a poder subir este video este es el resultado final pero pues básicamente esto es todo amigos pues eso es todo ya no alcancé a subirlo el 24 pero si estás viendo esto ahorita espero que hayas tenido una muy bonita navidad qué padre poder estar aquí con ustedes en este momento tan especial del año espero que se le hayan pasado muy bien con todos sus familiares con sus seres queridos con la gente que quieren que se le hayan pasado muy bien que hayan recibido regalos si no recibieron regalos espero que su corazón esté contento que al final de cuentas eso es lo único que importa que el corazón esté muy contento siempre le mando un beso muy grande muy grande muy grande muy grande muy grande recuerda que en este canal no peleamos no discriminamos y no peleamos porque aquí hay puro amor y buenas vibras te mando un beso y nos vemos muy pronto feliz navidad